Para este gorro, 76 cadenas con mi crochet número 3, esta es una lana para bebé, así la piden, lana delgada, un gancho número 3, 76 cadenitas, ya? Entonces yo quiero explicarle algo, empezamos, hagan de cuenta que aquí tengo las 76 cadenas, por donde empezamos es por donde vamos a recoger nuestro gorro, no cuando terminemos, por decir, yo aquí donde recogí es donde empecé con las cadenas, fui tejiendo, fui tejiendo y este lado que es más elástico, lo dejé como abertura, pero donde empecé es donde recogí y puse el pompón, ya? aclarado eso, entonces, así, 76 cadenitas para este, 1, 2, 3 cadenas más lazadas, retrocedemos estas 3 cadenas, en la cuarta cadenita planto y hago mi punto alto, mi punto vareta, así de esta manera, toda la fila, exactamente igual, así, vamos a poner toda esta fila, he montado los puntos para mi gorrito, ahora vamos a poner, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y lo que vamos a hacer es trabajar el punto elástico, 1 punto hacia adelante, lazada, siguiente punto hacia atrás, lazada, siguiente punto hacia adelante, lazada, siguiente punto hacia atrás, siguiente punto hacia adelante, y así, este mismo punto lo voy a repetir, fíjense aquí, ya forma, tengo esta primera fila que es la base, esta segunda, vamos a tener que poner 5 filas, ya? 5 filas, tengo 2, no se me faltaría 3, para la pretina de nuestro gorro, tengo la pretina ya de nuestro gorro, así, como ustedes ven, son 5 filas, y ahora lo que voy a hacer es dejar aquí, esta lana, y voy a empezar, vamos a empezar exactamente igual como hemos hecho, aquí en nuestro suéter, exactamente lo mismo, hasta ganar altura para nuestro gorro, empezamos, empezamos, y ponemos, nuestro, nuestra lanita, el color que ustedes vayan a utilizar, aquí, bien, aquí estoy asegurando, y empiezan, a poner punto bajo, punto bajo, un punto bajo más, y luego en el siguiente, vamos y hacemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, y 5 puntos, me voy hacia este punto, hasta esa primera vareta, jalo, jalo, y luego pincho hacia abajo, planto punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a trabajar aquí, vamos a cortar, vamos a trabajar con 7 puntos, bueno, aquí trabajé un poquito más lejos, porque la prenda es más grande, pero aquí el gorrito, para que se vea más bonito, vamos a trabajar con 7 puntos bajos, y luego de esos 7 puntos, vamos y le ponemos los 5 puntos, aquí, 2, 4, me falta un punto más, ahí, y hago lo mismo, planto, jalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos, lazada en el siguiente, los 5 puntos, ya, y les va a ir quedando así, de esta manera, bien, aquí les muestro, acabo de terminar esta fila, que es para nuestro gorro, y así, aquí dejé nuestra lana en espera, entonces vamos, 1, 2, 3 cadenas, ya, aquí corté mi lana, ahora sigo trabajando con el color blanco, y ya saben que aquí, en el color blanco, tenemos que poner, 3 filas, con el punto, vareta o punto alto, son 3 filas con este punto, así de esta manera, 3 filas, 3 cadenas, volteo mi tejido, y nuevamente, de esta manera, nuevamente, 3 filas en total, ya tengo las 3 filas, con el punto vareta, este es mi revés, ya, y voy a comenzar, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, pero antes de seguir aquí, dejo, y voy a poner una fila, de los puntos en línea, muy fácil, es todo lo que tienen que hacer, entonces me voy aquí, a este primer punto, amarro, y comienzo a poner puntos bajos, puntos bajos, voy a tener que hacer, el punto en relieve, al medio de estos 2 puntos, bien, al medio de los 2 puntos, mi punto en relieve, estoy trabajando, el gorro, para, que hagas juego con el suéter, entonces aquí, voy a hacer 5 puntos ahora, 5 puntos, para armar el punto en relieve, recuerda compartir este video, ahora mismo, dale compartir, para que los videos te lleguen, bien, entonces ahora, planto, en este punto, jalo, y me voy al siguiente punto, planto, y pongo punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, nuevamente, voy a buscar, el medio, de estos 2 puntos, de estos 2 puntos, el medio, aquí pueden ver, bien, ahora, en este punto, planto, y coloco 5 puntos, vamos a colocar 5 puntos, 2, 3, 4, y 5 puntos, me voy, hacia el primer punto, planto, jalo, y ahora, planto, y punto bajo, y así, vamos a ir, intercalando, este punto en relieve, todo, acabo de terminar, esta fila, nuevamente, con, este punto en relieve, este punto, y ahora, nuevamente, aquí me quedé, voy a trabajar, lo que, son mis puntos altos, mis varetas, mis varetas, son 3 filas, con la lana en color blanco, y luego, le ponemos, la fila, de puntos bajos, con los colores, que tengamos, bien, entonces, yo regreso, cuando mi tejido, este, este, más avanzado, este gorro, más avanzado, ya, ahí, pueden ver, los colores, que he ido repitiendo, entonces, hasta aquí, ya tengo, el alto, aproximado, que yo deseo, para mi gorro, que es lo que voy a hacer, ahora, lo que voy a hacer, es terminar, de este lado, con el punto, elástico, filas, hacia arriba, 6 filas, con el punto, elástico, elástico, ya, entonces, un punto, hacia adelante, punto, hacia atrás, punto, hacia adelante, punto, hacia atrás, 6 filas, con el punto, elástico, vamos a colocar, el mismo punto, que hemos puesto, al comienzo, el mismo punto, nuestro, ya terminé, de trabajar, la pretina, de esta manera, es como, nos tiene que quedar, aquí, esta pieza, para armar, nuestro gorro, ahora, aquí, he dejado, lana, he cerrado, y he dejado, lana, y con mi aguja, lanera, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a cerrar, por la parte, del revés, hacia arriba, y aquí, es donde, yo, voy a, recoger, para poner, el pompón, entonces, aquí, vamos, a coser, con mucha paciencia, vamos, a cerrar, estos lados, bien, aquí, les muestro, ya, este gorrito, como ustedes, pueden ver, yo, ya, he cerrado, he cosido, hemos cosido, y, ahora, lo que nos toca hacer, es cerrar, esta parte, vamos a cerrar, y lo vamos a hacer, en zig zag, vamos a hacer, en zig zag, así, así, de esta manera, así, de esta manera, para luego, poner, el pompón, bien, aquí, puse, en zig zag, luego, recogí, y, amarré, recogí bien, y, amarré, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es colocarle, el, pompón, en este caso, le voy a colocar, un pompón, color, blanco, ya, tengo un video, de cómo hacer el pompón, es muy fácil, vayan, a donde dice, video, y, ahí, van a encontrar, entonces, lo que voy a hacer, es pegar, eso es lo único, que tengo que hacer, para terminar, este gorrito, entonces, aquí, tiene, ya, mi gorro, terminado, totalmente, terminado, es así, como me ha quedado, puse el pompón, hice el amarre, hemos cosido, la abertura, y, así, es como, queda, ya,